Hola que tal amigos, bienvenidos a Drilabo. Hoy vamos a aprender los indicios que tu moto quiere reparación. Pues resulta que hay muchos que no saben cuando una moto ya quiere una buena reparación, cambiar, hacer, o sea cambiar su cabezal o cambiar motor si tienes los recursos o simplemente repararlo. Y estos son los indicios. El primero amigos es lo que muchos de repente no se percatan, que cuando enciendes su motocicleta en el primer arranque del día, la moto, así tu la enciendes, pues resulta que cuando aceleras, la moto empieza a tener un olorcito como a humo y también cuando vas en una cuesta, le aceleras más, también sientes ese olorcito a humo, aunque la moto tenga fuerza. Cuando vas en una zona plana, así como la que estás mirando, también llega a un punto de tanto, acelerar 15, 20 minutos corriendo ya y después descansas la moto y sientes que la moto también huele ya como si fuera humo, ya más o menos, ya te está dando un indicio que algo anda mal en tu motor. Y este indicio de olor es uno de los claros ejemplos que tu moto tarde o temprano va a humear, aunque tenga fuerza, puede tener mucha fuerza, pero los anillos ya están desgastando. Otro de los indicios que tienes que tener en cuenta es cuando por acá, mira, esto lo llamamos en Perú, rebocio. Y es una manguera que sale del motor, por acá, mira, que ves esta manguerita, sale y por acá desfoga los aires y a la vez empieza ya a botar como agua. Cuando ya empiezas a ver acá como la que estás mirando de mi moto, mira, como hay aceitoso, como líquido, mira, lo ves, ve, tal vez ahí lo veas. Vean, aceitoso, como líquido más o menos, más todo aceite. Ya te va dando una idea más de que está botando aceite por el motor debido a la repelación de los anillos. Eso es también, amigos, otro indicio que tu moto ya, tarde o temprano, va a empezar a humear. Y el tercer indicio, amigos, que también quiero que tengas en cuenta es cuando tú aceleras tu motocicleta, ya sea en cuestas, en subidas o a lo largo, ya empieza a botar humo. ¿Por dónde? Pues nada menos y nada más que por el tubo de escape. Esta condición de botar humo por el tubo de escape es lo peor, ya que una moto te da una señal extremadamente a full. ¿Por qué bota humo? Porque, como les explicaba, aquí, miren, les voy a explicar en los anillos. Acá se ve toda la jugarreta. Miren, cuando ya tú armas una moto, recién lo armas, los anillos siempre se van ahí, cerraditos. Pero ya cuando trabajan y trabajan y así abren, así, se empiezan a abrir. Y ese problema, ese desgaste que, así ve, mira, cuando tú lo armas, ahí cerradito. Y cuando tú lo, ya trabaja, el desgaste se provoca acá, al exterior, los anillos se provocan. En estos exteriores, ya empieza a haber ese desgaste y bota humo. ¿Por qué? Porque por este escape, por este lado, empieza a salir el humo. Ya no está cerradito ahí, pues miren, ahí trabajaría, ahí nunca te va a humear. Pero ya cuando abres así, ya por acá escapa el humo, el aceite, perdón. Y eso va a la cámara de combustión, que es acá. Y acá con la bujía, chispa y electricidad provocan el fuego. Y al provocar fuego, ¿qué provocan? Humo. Es como tú vos haces este aceite quemado en el fuego y te va a botar, va a humear o un plástico. Algo así funciona. Otro de los indicios, amigo, que tienes que tomar en cuenta, y muy en cuenta, es cuando tu moto empieza a cascabelear. ¿Cómo es el cascabeleo? Pues que suena como, tac, 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 tac. O a veces tú vas a una cuesta subiendo y escuchas, tac, 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 tac. Y sube, ya ves, bota, chus, una, con una punzada de humo, ¿me entiendes? Pero la moto ya empieza a cascabelear. Eso también te está dando un indicio que está mal la reparación de tus válvulas. O las válvulas ya están empezando, o sea, las válvulas ya están empezando ya a fastidiarlos, ¿no? Ya están desgastadas, y eso es un claro indicio que también tienes que reparar. Salvo que lo metas aceite por la bujía y lo aflojes un poco el carbón. Otro de los indicios que tienes que tener en cuenta cuando ya tu moto quiere reparar es fuerza. Pues resulta que muchas veces la fuerza es principal y primordial en una moto. Sin fuerza no haces nada. Es cuando tú calibras la motocicleta, pones en punto y empiezas a calibrar, ya la moto como que no aguanta mínimo, como que queda chancha, dura, tosca, aunque le hagas una buena afinación, aunque laves su carburador, aunque le ajustes las válvulas bien, queda feo. Ya empieza a molestarte así, ya como que ya no quiere nada, y que la única solución a este problema es reparar. Para reparar obviamente tienes que tener tu dinero, etcétera, ¿no? Pero este es también uno de los indicios que debes tener en cuenta ya cuando tu moto empieza a fastidiarte. Ya no te quiere, ya no quiere nada, como se dice en Perú, por más que la regla la moto ya, como quisiera ir al chatarrero, mejor dicho, ya para que tengas una idea. O sea, ya es un indicio que también quiere reparación. Otro de los indicios, amigo, que tienes que tener en cuenta muchísimo, muchísimo es, aunque suene algo sencillo y simple, es cuando tu motocicleta ya, como te digo, en zonas planas, así como las que estás mirando así en planuras, en llanos, como se dice, la moto empieza ya, de 10 a 15 minutos, empieza ya a perder fuerza. O sea, que le trabaja bien 10, 15 minutos, 20 minutos y empieza a perder fuerza, perder fuerza. Tú a veces pensando que le falta una calibración, calibras las válvulas, lavas carburadoras, afiramiento, pero el problema sigue y sigue. Eso, amigos, ya es un defecto ya de válvulas. Válvulas, todo problema que tiene que ver con fuerza se debe a dos factores. Son válvulas que no están bien asentadas, anillos y sistema de arrastre. Y también carburador, no, carburador es un complemento nada más, ya cuando se chupa, se aguanta, es muy distinto porque ese es distinto. Aquí la cuestión de fuerza tiene que ver todo con válvulas y anillos y sistema de arrastre, o las catalinas, como se dice ya. Cuando ya empiezas a ver, amigo, ese tipo de problemas, ponte mosca, ponte zapito, porque tarde o temprano tu moto te va a plantar y es bueno que vayas anticipando estos síntomas para que tú vayas ahorrando tu dinero para que cuando llegue el momento tú lo puedas reparar. Así que ten cuidado al momento de sentir ese tipo de cosas. Cuando ya empiezas a sentir que tu moto empieza a botar aceite por acá, por este rebocio, como se le dice por acá, y empieza a humear la moto por el tubo de escape, por acá empieza a botar humo, empieza a perder la fuerza, y a veces la motocicleta tampoco quiere aguantar mínimo, aunque a veces no influye mucho, pero ya todo eso se complica, llega un momento que ya la moto, la única forma de arreglarlo es reparando. Y aquí tienes que, sí, tener tu dinero, ya sea para que compres un repuesto nuevo o de segunda. Así, eso va a depender la cantidad que tengas en tu bolsillo. Nuestros videos son educativos para ayudarte con poco presupuesto a que tú puedas repararlo. Ese es el único objetivo que tiene nuestro canal, ayudar al que no tiene. Yo les digo eso porque yo he padecido mucho, y a veces trato de que la gente aprenda un poquito para que ellos mismos vayan anticipándose ante sus gastos, porque a veces llega el momento que no tienes dinero, y tú le sigues trabajando a tu moto hasta acabarlo. Llega un momento que lo acabas, lo botas, y a veces ya no te sirve. Y que cuando quieres reparar, te va a salir mejor, más caro en arreglar todo o a veces que cambiar un motor. Por eso es mejor anticiparlo para que tú mismo, antes que se malogre más, lo arregles. Así que, amigos, este es unos cuantos tips que quiero enseñarte para que tú aprendas, amigo, para que tú sepas detectar a tiempo ese tipo de fallas y puedas ahorrarte algo de dinero para que le dé solución a tu motocicleta. Bueno, amigos, estos son algunas cositas para tener en cuenta indicios cuando tu moto quiere reparación para que tú vayas tomando en cuenta cuando sientas este tipo de problemas en tu motocicleta y automáticamente se te enciende el foco y digas, ah, no, quiere reparación mi moto. Ya voy a tener en cuenta eso. Cuando vayas en el mecánico y veas que no tienes solución, ya tú también tienes que tener en cuenta. Si no tienes dinero, pues es bueno que tú escuches este tutorial para que aprendas a detectar ese tipo de problemas. Bueno, amiguitos, esos serían todos los indicios. Espero que te haya servido, que lo tengas captado, lo hayas recepcionado en tu mente y cuando tengas que detectar problemas, no olvides que primero lo aprendiste aquí en AdriLab. Eso sería todo y chau.